Bueno, aquí tenemos a Jaime, antiguamente espirroneaba también en Resident Evil 2. Antiguamente. Antiguamente. ¡Muchos años! ¡Ay, qué pasó! Y el Goofy, bueno, me ha visto varias veces desde... Desde el inicio. Desde el inicio, que fue mi primer juego como espirrumon. Así que voy a comenzar. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Vaya guajardo! ¡Vaya guajardo! ¡Vaya guajardo! ¡Guajardo, bueno! ¡Vaya guajardo! Por alguna razón el principio está en inglés, no sé por qué. ¡Weas! ¡Weas, qué pasa! Estamos en los noventa, donde los juegos japoneses a veces ven en inglés. Acá de repente hay un zombie que es random, como ahora, pero a veces no aparece. Ya, la... la diferencia entre... Me mentieron toda mi vida, porque todas las japoneses salen en inglés. Ya, freeze! ¡Ahí está! ¡Vaya guajardo! Ya. La versión de Gamecube es la más rápida porque se pueden saltar las escenas. Exactamente. Los enemigos pegan mucho menos que la versión americana y la versión normal es mucho más fácil. De hecho, es la versión Easy americana la normal del Resident Evil en Japón. ¿Acá la revés va a intentar hacer un dodge? ¡Oh! ¡Casi! ¡Cagó! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Bueno, acá es reset. Sí, es bastante complicado por la posición de los zombies. Justo el que cayó me... No me dejó pasar. La idea era que ese que caía empujara el de atrás. Cosa que... Que ambos cayeran. Exacto. Ambos caían. O por ejemplo, empujar el último un poco más atrás para justo entrar. Aunque eso es difícil, ¿qué pasa? Pero no fue para tanto. De hecho, antiguamente uno se dejaba morder, así que no es algo que afecte tanto. Ahí se dejaba morder. Ahí... ¿Se la dejábamos? ¿Se la dejábamos? Bueno, para que no te hagamos. Mira que hay que poner el... No, ahí era. Aquí no estamos al horario para abrir. No, falta. Falta todavía. Falta. Bueno, hay un... Por ejemplo, hay un truco que es para cambiar el vestuario de Clev o de Leon, dependiendo de quién tomes. Y es normal sin gastar ninguna munición prácticamente y sin matar a ningún enemigo. O sea, sería... Toda esta cuestión... Ningún zombie... Lo tenés que dispararle y tenés que matar. Sí, lamentablemente tuve mal RNG porque generalmente la zombie que está tirada en el suelo muere de tres disparos y... Le disparé cuatro veces. Y el otro... El mejor RNG matarlo con... Dos. Con dos. Con uno. Con uno y... Le llegaron dos. A mí el mejor que me salió, dos. Dos disparos. A ver, crees que te salió con uno. No, pero es como... Una a las 1600. O sea, sale el vídeo en deseo. No. Lo bueno de este... Del recién ahí que decía que se podía saltar la escena es no... No estarse mamando la escena. En diferencia de las otras versiones como la de... Por ejemplo... La de PC o la de... No, la de Play 1. La de Play 1. La de PC puedes saltarte las puertas. Literalmente. La transición entre puertas tú las puedes saltar. Y la de PC es que la vayan. Por ejemplo... Esto te la puedes saltar. Pero... Por ejemplo, en la versión de Play 1 como tú dijiste... Tienen que tragarte todo. Tragarte todo. O sea... O la... Hay coto. Hay coto. Hay coto. Hay coto. Hay coto. Te puedes ir pipiar la escena y ya... Es la versión más rápida el cuento con Solar. Acá en la Reve lo que va a hacer es... Bueno, aquí yo voy a tomar un Ink porque... La parte laboratorio generalmente tiende a ser un poco complicada. Ahora en un Speedrun esto no se hace, pero como estamos en una maratón hay que... Hay que tener... Save Strass. Save Strass. Bastante Save Strass. Bueno, este juego... Vamos a... Este es nuestro lugar preferido, la comisaría. De Raccoon City. Lo que vamos a hacer es... Vamos a volver más o menos 3 o 4 veces. La primera vez que voy a hacer ahora es para sacar una llave. La segunda, no recuerdo para qué era más bien. Ah, para el caballo de arriba. La princesa caballo. La princesa caballo. Sí. Y la última que sería prácticamente en el subterráneo que es para ir al... Ir al laboratorio. Y... A ver... El Likerno te traigo. El Likerno. El Likerno. El Likerno. El Likerno. El Likerno. Pero ahí que están haciendo roca guayas para que tiren. No aguantas. Estamos en momentos serios por huevos. No estamos controlando. No estamos controlando. Yo no aguanto eso. Dice que están haciendo muy pocas huevas para hacer chile. Puta, la hueva hueva. No, ya no. Mira, mira, a ver, mira hueón. Acá la hueva es súper sencilla. Vamos a hacer la hueva bien o no. O la hacemos bien o hacemos mal la hueva. Esa persona llegó tarde. Llegó tarde. Llegó tarde. Llegaste tarde. Llegaste tarde. Too late. Llegaste. Bueno, esta es como una de las partes más lentes del juego. En la comisaría porque solamente hacer las estatuas para sacar un corazón de virgen. Esa huevía cae. 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 ¿Y para qué está corriendo esa huevía? ¿Qué? Al jefe policía Irons. Bairons. 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 Ayrons. 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 Les encantaban estas huevas que habían quedado en el museo. Entonces las dejó. Lo más chistoso es que esas huevas son puzlas ahora. No sé. ¿Por qué Greta? No sé. Imagínate si quería ir al baño. Bueno, la Rebe hizo primero una estatua ahí para adelantar un poco y no estar mamándose todo ese... Para no estar devolviéndome de nuevo a la puerta. Oye, Rebe, fue la que me llamó por chat y dice que dejé darle la tarwea. Gracias. Dile que la chupe. Se lo estáis diciendo, está viendo el streaming. Chúpala. Chúpala, muy clave. Igual te amamos, Cui. Bueno, aquí generalmente uno tiende a apuntar, pero voy a disparar para tratar de hacer una serie de strat. Y ahí. Bueno, cabe destacar que la Rebe va Yolo, no va con la escopeta. Uno normalmente la saca en la oficina de los stars. Si me agarran no me van a... No pasa nada, no hay daño. No me van a... Solo pierdo tiempo. Sí, solo pierdo tiempo. Pero no me hacen daño. Ahora te voy a tocar las carleas. Bueno, el leaker como es ciego va a escuchar los pasos de Yolo y lo va a seguir. Normalmente uno pasa caminando en la... Casualmente. Pasa caminando en las cosas que no te escuchen. Y normalmente se pone bélico y te agarra. Sí. O salta y te daña mucho. O salta y te apuñalas y... Te raja el paño en el fondo. Te raja el paño. Te raja el paño. Literalmente con la tierra escuché o no? Sí. De hecho, literal. Bueno, esta es la primera llave que se saca que es la llave pica. La llave pica. Que se saca con el medallón de unicornio, puweón. Cacha la weá. Tenéis que buscar un medallón de unicornio para sacar una llave que está escondida en una estatua. ¿Qué tiene? Puweón. Capcom Lourdes. Capcom Lourdes. Ya, la primera es... Bueno, aquí hay que tener un poco cuidado porque es una esquina y hay que voltearse un poquito para que no te ataque el leaker. Y no me ataco. Bien. 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 Bueno, en la primera puerta luego se descarta. Uno descarta la llave y te queda espacio en el inventario. Aquí uno tiene que sacar una manilla que sirve para el tercer piso de la comisaría. Sí, para activar la... La plataforma y después sacar... Después tenés que... Es un hueveo. Van a ver por qué va a volver tanto el ARP a la RPD. Sí. Es mucho hueveo. Hay que tratar de que el leaker no te pille porque está cerca de la puerta, me parece. Generalmente tiene un efecto bastante retardado, así que no hay problema. Ahora, si uno quiere ir a tomar la hierba, lo más probable es que te pueda dar. Ahora vamos a ir a buscar un puzzle que para muchos era casi imposible darse cuenta y uno simplemente... Bueno, el puzzle te sopla algo, pero el hecho de decir, oh, ¿qué puede haber adentro? Uno no piensa eso. Y ahí, una gema. Decía el corazón, ¿cómo se llama? Una hueá. Algo de sacrificio. Un sacrificio del fuego, una hueá así. Sí. Y uno que haga chupo, hueón, fuego. La única hueá que fue, hueón, fue que tenía era la sensación. ¿Acaso me dio un hijo de pitufina? No, hueón. ¡Hola, Ralo! ¡Perdí! ¡Hola, perdí, hueón! ¡Perdí, hueón! ¡Perdí, hueón! Que no está llamando mucho que todo. Y sube que estáis haciéndole el streaming, hueón. ¿Cómo? ¿No puedo estar acá? Bueno, Rebe va al segundo piso, a la biblioteca, a sacar uno de los elementos de... ¿La segunda gema? Sí, y acá voy a ir a uno de los... A sacar una hueá que es un alfil. Sí, voy a ir a uno de los doches más precisos, generalmente te tiende a morder el último zombie. Así que vamos a tantear un poquito. Tanteamos un poquito. ¡Y ya! ¡Salió! Bueno, acá también es difícil porque acá hay... ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Perdí, bravo, bravo! ¡Sí, je, je! ¡Acaí! ¡Bien, labios! ¡Bien, labios! ¡Aaah! ¡Provecho! Lo tengo ahí comiendo. ¡Provecho! ¡Nuevamente eso siempre sale con retardo! ¡Uh! 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 son muy especiales bueno aquí en este bule te lo dice la pintura de derecha si simplemente son las dos últimas en derecha lo último en derecha así que no es tanta ciencia lugar para que se preguntan o la revista de jabón es mentira la web se la sabe de memoria es pura memoria no tenéis que aprenderte los nombres de memoria total la ejecución total es pura memoria 34 son 43 la que tiene que llevar primero y la cuarta la que tiene que buscar y después es una de mis otras favoritas lamentablemente lo veo unos segundos no me gusta más la música del esa puerta fue como bien bien perfecta esta es para ir a buscar la manilla la manilla primero la revés va a ir a buscar una manilla que está en otro lado una válvula que le va a servir en toda la ram es una válvula multiuso en esta en esta parte y para aquellos que no hayan jugado recién ahí le vamos a soplar algo no entren nunca por la puerta que está ahí esa puerta no no entran nunca todo cuando entramos por esa puerta por primera vez todo nos jodimos que es lo peor que hay en esa puerta te entran zombies aquí necesito un poquito de concentración bueno salió bien bueno salió bien bueno acá van simplemente a reventar el tanque de agua arriba ustedes se preguntan como como cresta cayó ese helicóptero en el escenario vea se explica oye que alguno saque el cable de la cosa frente a la tele para que la reventa no veo bien no hay problema pero cuando tú ves daño te picotean te sale de sangre te empiezan a picotear entonces lo que me pasó ahí fue como que chocó encima mío se cayó encima mío el fuego bueno que hay un zombie llamándose pobrecito me da pena y acá va a colocar los dos corazones de vírgenes que son las gemas rojas para sacar otra llave que es la llave o sea la llave está ahí pero voy a sacar una pieza de ajedrez ah si es la pieza de ajedrez al revés la hueá ah no me acuerdo ya ponen los corazones de vírgenes una pieza de ajedrez si que es el la reina si la reina no es el rey la beldad la beldad saludos a Abel la beldad es una sola que nos entrega la beldad en todo momento y la beldición la beldición aquí nos volvemos más esta habitación nos vamos a volver más a menos que la rebe quiera pasar por arriba y por la puerta de atrás que también es útil la puerta por aquí ¿cómo se porta ese zombie? no se porta bien si generalmente no son lugares amplios es el que huevea bueno la rebe va a activar la escalera cosa de cortar caminos de no estar mamándose toda la hueá de vuelta sino que esto solamente subiría tanto como para la biblioteca agradezco que hay una escalera de emergencia si eso trabaja un montón de tiempo por prácticamente inventario aquí la rebe va a guardar unas cosas no si no ya la había guardado así que hasta ahora no tengo ni un problema entonces ah va a abrir la otra puerta vamos de nuevo con el link si vamos de nuevo con el link pero aquí voy a intentar agarrar una hierba que hay por ahí vamos bien no no la voy a agarrar porque iba muy rápido tenés que haber caminado no ha pasado nada empezaba a tomar el link y ahí no no pero no importa hay dos hierbas que me pueden ayudar una que está cerca de Mav bueno acá viene una de las salas más difíciles del RPD de que viene después de esta esta es una de las primeras más difíciles no sé cómo me va a salir aquí pero es un dodge muy muy preciso y Leon tiene un hitbox asqueroso así que vamos a ver si me sale pero salió 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 en el mejor de los casos ese último zombie no te mata bueno ahora tenemos que ya vamos Marvin ya ya Marvin no Marvin no no vamos muy rápido tenés que correr a la que hicimos no me equivoqué yo pero no hay fuerza tengo lo peor de la de Marvin no vale Eddie corre lo peor de la de Marvin es que quita mucha vida más que los que hemos hecho es que es un personaje importante ¿Iba a ser el jefe de Leon? iba a ser iba bueno cabe destacar que dentro de la historia del Resident Evil 2 es el primer día de Leon si super buena siempre ha sido Jetta siempre ha sido Jetta y en el Resident Evil 6 es peor de Jetta estar con él es Jettismo puro wow eso generalmente es muy mala suerte pero no importa ahora hay una se la fumó se fumó un paraguas ahora descartó la llave descartó la llave roja que era para esta puerta me parece esta única puerta ahora ahora la rev lo que va a hacer es bajar al subterráneo encontrarse con Eidea aquí vienen unos perros culados que son bastante maricones puro perros culiados puro perros culiados puro perros culiados literalmente estos huevres son super molestos aquí se han encontrado con Eidea ¿quién es su sano juicio bajo un subterráneo en el abogilista en el zombie? la rev lo que la rev va a hacer es conseguir la llave de trébol que abre la sala de autopsias para matar que tal pero ¿quién disparaste? y para eso va no, la que me disparó fue ella pensó que yo era pensó que yo era un zombie por el uniforme spoilers Eida muere no se encariñen no se encariñen Eida muere entre comillas entre comillas no, eso también es spoiler puweón ah, que hueón si no un speedrun todo es spoiler puweón si aquí es que hay un speedrun en el spoiler ¿quién no juega el otro esposo hueón? ¿no falta la hueona aquí? ay, un jugador sin el 2 mira, si soy el 7.016 y no he jugado sin el 2 hueón me decís que te spoile hueón si me ha sido simple y que te vio en Madrid no he jugado que pena que pena la mentale la mentale no, yo gacho que van a estar enojados mañana si, en realidad ahora los tickets ah, mañana bueno, spoiler dejando el tail no, va a ser spoiler total ya, la Rebe consiguió esta hueá que es un diablo no hay crowbar y... y va a abrir esta parte la alcantarilla que me preocupa bastante porque generalmente me tiran veneno ahora, hay una hierba azul pero lo ideal es no ir a la puerta del safe pero vamos a ver qué pasa bueno, este es el sueño de un aracnofóbico acá hay uno es el sueño ideal encontrarse con esas arañas estaría hecho mierda yo soy un aracnofóbico y... no, yo soy un aracnofóbico no, yo soy un aracnofóbico por eso yo soy el único que no hablan con mierda junta hueón ya, ahora ahora dejan adelantado lo que son los tres deja adelantado dos el anfil y la reina no, solamente dos ah, ya yo ya decía los tres ponía los tres cosas que iba a buscar el caballo y... sí, porque el otro está en el hall rojo y en la parte del reloj sí por eso tiene que ir a buscar allá el trébol también en esa misma habitación donde saca la pieza el reloj eh... que voy a... secuestra una mano harto esta parte es tediosa media tediosa estos bloques culiados no, ¿sabes cuál es la más tediosa? cuando la jugué con cherry con cherry no, con cherry por alguna razón cherry tiene más fuerza sí sí ¿para tener 10 años hueón? sí, el problema es que lo que lo hace la que la hace lenta es que cuando se encarama de repente se tropieza ah, sí ahora Rebe trata de dejar estas tres cajas justas independiente de cómo estén las cajas tienen que estar juntas o sea, si te falta un poco o la hace las tres lineales ahora alinear igual voy a tirar el agua y va a sacar la llave trébol que es la última llave que se utiliza en la comisaría no, vamos a calmarnos vamos a calmarnos a devolvernos a devolvernos vamos a devolvernos uy, uy ¿qué es esa hueá? ¿sabes verga? no, pero igual de ahí tira Aida tira la llave ¿por qué? ¡Eida, güey! hola, la araña hola, la araña uuuh ah, qué chato imagínate esa hueá es tu pieza cagaste cagaste que más hay la casa, güey que no, que más hay la casa que más hay medio barrio, güey ahí en esas hueá en esas calabozos hay unos perros hay unos perros si te mantienen mucho tiempo en la habitación esos perros saltan sí y también hay una puerta trasera que no te lleva nada ahora las municiones no va a no importar ¡vamos! venga, sí venga sí córtala córtala aquí hay que tener cuidado porque viene un líquer voy a tengo que necesito escuchar no, lamentablemente no saltó como quería pero no tiende a dañar mucho el problema habría sido si me hubiera saltado porque ahí hace un daño asqueroso bueno, normalmente en una run casual se tienen que activar unos generadores dejarlo equilibrado y activa la sala de armas y con la llave trébol uno entra a la sala de autopsia saca la tarjeta y luego se va a la sala de armas y tiene una metralleta bueno, una UCI en realidad lo que es una run casual casual o sea, tú jugás casual como hueveo o cuando estás recién aprendiendo el juego también es una run casual en la costumbre más que nada ando puro huey ando si sé no sé si te cuesta hueón es la idea huevier no aquí no vamos 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 a tres modismos ahora vamos a tres modismos ya, la red ahora tiene que buscar bueno, esta está lleno de zombi así que a ver si me sale vamos a ver y ya esta parte también es crítica cuidado bueno ¿dónde hay? ¿dónde hay? Leo Messi ¿dónde hay? Nemesi 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 ¿dónde hay no me pillan? ¿dónde hay no me pillan? ¿dónde hay no me pillan? aquí consigue un spray un spray y la última bueno, voy a tomar esto porque no tengo espacio y cuidado de hecho al otro lado también hay otro liquid es bastante confuso porque el link dijo surprise en esa habitación no me acuerdo que había que sacar ahí una llave un engranaje un engranaje y eso es para el reloj eso es para el reloj yo sé que está para el orden es 12-11-13 me parece sí oh, todavía me acuerdo o sea, 12-13 12-13-11 sí a la primera bueno, la chuteñiga cuando uno hace una no juega normal botece engranaje sí, botece algo de pasar al algo de los tiempos sí y esta parte también es complicada así que vamos a ver si lo hacemos tiene que ser demasiado lineal hago una curva y me jodo y bien prácticamente este juego la ruta es la misma la ruta es la misma en todos los speedruns tanto Leon como Claire Air cambian algunas armas y obviamente se optimiza por los dodge mientras más dodge uno hace más tiempo salva porque en el fondo vaya a tener que hacer los mismos pasos siempre bueno, como dije al principio la red había bajado esa escalera era para no mamarse no, no no quiero subir me parece que en esta vuelta aparecen leakers hay una vuelta como este ese salto daña mucho hay otra parte en los laboratorios hay otros leakers y esos son peores sí por eso en esa parte voy a hacer un guardado porque pueden matarte fácilmente en menos de 3 segundos le pueden hacer un bombón echarse y se hagas los malos olores oye, vuelve lento vuelve lento para hacer speedruns es muy lento ¡oh! ¡oh oh 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 oh! tú 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 y aquí la madre no Sube la escelera y ahí coloca el engranaje. Sí, el engranaje... Se equipa con la mano. Rebe, un amigo dice que eres una persona maravillosa por jugarlo. Saludos al Ralu. Saludos. Bueno, ahí Leon hizo un geránimo. Se las cago de avisar. Se las cago de avisar. Se las cago de avisar. Es un bueno. Hay que leer la nota de este weón. Que era un periodista. Oh. Oh, era. Era. Se lo violó Viniquín. Mi futuro weón. Ahí está tu futuro en una vocalista y zombie. En una vocalista y zombie. El periodista no es así weón. Bueno, también muero. Sí, es una de las muertes más fuertes del juego de hecho. Fuerte. Me voy a recalando. Me voy a la huella de Birkin. Bueno y me termino... Por favor araña no ven venenes. Ahora de nuevo la araña. De nuevo la araña. De nuevo la araña. Esta es como la penúltima visita. ¡Uh! Que se venía rápido. No, nunca había visto eso. Venía con un por ahí. Venía con un por ahí. Venía con un por ahí. Ahora, este es el primer jefe entre comillas. Que es una de las larvas de Birkin. De Birkin. De Birkin. De Birkin. De Birkin, perdón. Birkin. William Birkin. William Birkin. William Birkin. Que se transforma en esa weá. ¡El ojito! ¡El ojito! Y lo peor de todo es donde se meten los parasitos. Sí. ¡Pero coche tu madre! Quedaron paciados con el booty de ellos. Está en mi trasero. Pero me pueden morder en cualquier momento. Ya no. Ya no. Puede ser el primer jefe. El primer jefe. Todavía estamos en horario a menores. ¿Cierto? Sí. Lo siento. Me voy a guardar el chiste que iba a decir. ¿Te lo guardas y no? Pues no. No guardas. Esto lo guardas y no. Puta no. Ni cagando. Te lo mandas a guardar tú. Ah bueno. Bueno igual en caso de que me hubiera atacado la araña. Hay hierbas ahí. Pero no es la idea. ¡Y hierbas! ¡Y hierbas! ¿Dónde? Y... Sácate una. Acá también hay como un spray escondido. El fey que me mandé la otra vez. ¿Cuál? ¡Ah! ¡Prende, saca y sorprende! ¡Prende, saca y sorprende! De Goofy Láctico 2015. ¡Prende, saca y sorprende! ¡Prende, saca y sorprende! ¡Prende, saca y sorprende! ¡Prende, saca y sorprende! Bueno aquí disparan a Leon. Te va a ir con ayuda. Parece que en su tercero en mi colegio le... Sí. Generalmente en la versión de PC a Aida le desequipan el arma para que la animación sea como más corta. Pero como es GameCube uno se salta a esa animación en lo necesario. Entonces simplemente sigo mi trayecto. Y es para solamente ir a huevear a la esposa de... Esa horda de bichos te agarra, no te sueltas un buen rato. Son cucarachas. Sí. Tienen alas. Las que no tienen alas son las baratas. Sí, esas son las baratas. Las baratas. ¿A qué le disparan la mano y toda la hueá? Es una escena bastante... ¡Ups! Es una escena bastante explicativa. Me salté mucho. Bueno, de la historia en realidad. Empieza a explicar por qué el brote de virus de Raccoon City y todo el asunto. Generalmente era porque atraparon a un científico que tenía un experimento y él se inyectó el virus y como los agentes de Umbrella se empezaron a llevar, tenían una maleta con los virus y el tipo los agarró, se cayeron, se cayeron los virus, se desparramaron y las ratas se lo comieron y por ende las ratas fueron a la alcantarilla y la gente al tomar agua se empezaron a infectar. Empezaban a tener síntomas, fiebre y todas esas cosas. Se les empezó a pudrir la carne y así. Bueno, en esa puerta se necesitan medallas. Es como fiebre, se te despedaza, te vas pudriendo. Y en un momento ya solamente piensas en comer. No, de lepra. 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 Lepra, sí. Lepra, sí. Lepra, buena. Bueno, estoy medio refriado, así que le refriado. Ah, ¿qué tiene que ver esa hueá? Es que intento confundir la hueá, por favor. ¿Qué tiene que ver con el frío? El delfil qué es. El delfil qué es. El delfil qué es. El delfil qué es. Bueno, aquí vamos a tener la pelea más larga del mundo. Nooo. La mejor pelea del universo. Aquí vamos a tener la pelea más difícil. La más difícil de todo el universo. Esto es Serious Style, güeyón. Esto es Serious Style, totalmente. Lo que aquí se tiene que hacer es reventarle la jeta al cocodrilo. Al lindo cocodrilo. Reventarle la jeta. Mira nuestro nuevo modelo con su nueva arma. Y listo. Esa es la pelea. Hola tiburón. Igual que tiburón, güeyón. Igual que tiburón. Igual que el tiburón. Güeyón, la película. Si no tenia un barril explosivo y no se lo echara en la boca, explota. Igual que el tiburón, si tuviera pata, escama. Sí. Solo que tiene escama, güeyón. Ahí no está en el mar, güeyón. Pero lo mata de la misma forma, güeyón. Ah, güeyón. Si hay que tirar referencias, se la viene. Ándate la chucha, güeyón. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con la chucha? ¿Qué pasa con la chucha? ¿Qué pasa con la chucha? Bueno, lealtá en el plano, bueno a las seis de la mañana también. Bueno, aquí recogí una de las primeras medallas. La medalla de oro. De que hay una mejora de la escopeta, pero como la Reve no la tiene... No es necesario. Ups. Es que lo que pasa es que la mejora de la escopeta es buena, pero el retroceso es asqueroso. Es muy lento. A Lyon lo manda a la mierda, literalmente. Vuela, literal. Literalmente. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. La medalla de Wolf. ¿Vuela? ¡Vuela. Una Wolf Medal. Gracias Aida. Y ahí quedó, y ahí quedó. Quédate allá Aida por favor. Aquí quedó unos zombies que se levantan y toda la parásica. ¿Cómo llegaron ahí? No tenemos idea. No sabemos. Lo tiraron por la carta. Se tiraron en guantes. ¿Por qué te pusiste Rebeca 1-3-6? Me parecía Rebeca Chambers porque igual tenía el ojo como súper gigante y el ojo claro y tenía en ese tiempo el pelo corto Y 13 por mi número de la suerte y como me habían ocupado el 13 dije bueno voy a poner un número random Me sé yo y ahí está Buena historia Buena historia Buena historia Great Maid Faltaron zombies Faltaron zombies Faltaron zombies Faltaron zombies y Birkins y Nemesis Bueno aquí no se tiene que hacer nada Tienes que disparar un poco y era Disparar, esquivar Y nada Y si Aida dispara y también un coca mejor No se los dispararon pero tengo Ahí disparó Ahí dispararon Falló uno, acepto uno Eida, Eida. Bueno este juego cabe destacar que tiene auto aim me parece. Si mal no me equivoco, tiene auto aim que significa que... Bueno, esto no se hace en un speedrun pero voy a utilizar la magnum especial. Ahora hay gente que generalmente piensa que con encender la bengala se puede obtener la llave pero no, basta con saber donde más o menos está. Y listo. O sea la llave de una de las partes laboratorias. Si, generalmente se hace con la bengala para que uno pueda verla con la luz, pero no es necesario. Se ilumina sola la luz. Mal umbrao. Mal umbrao que... No, eso uno se deja morder y me lleve el brazo demasiado bien. No nada, también tenemos una de las mejores partes. Ahora esta es una difícil porque también tiene que ser demasiado lineal y no tengo que titubear, o sea tengo que ir derecho. Vamos titubear eh. Vamos. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Gracias. Vale, 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 vale. Tiene que terminar la cena. Si, bueno. Por aquí unas balas de la magnum porque la seguimos. Si, ahora voy a dejar unita. ¿Qué tú estás después guiando? La válvula ya lo necesita. Ah, perdón. Esto también lo voy a... Esto también lo voy a dejar. La válvula ya lo necesita prácticamente. Prácticamente. No. Eh... Bueno, en esta parte es la parte del tren. Eh... Lamentablemente, ojalá se pudiese esquivar, pero no se puede. O sea, digamos, cuando baja. Porque es una pelea, hay una pelea con Birkin. Birkin, perdón. Que es la segunda fase. Si. Hay una estrada arriesgada, pero voy a ocupar la estrada antigua. Para no tener problemas con Birkin, porque generalmente Birkin hace... No hace tanto daño, pero uno igual se asusta. Normalmente aquí una utiliza una... La pelea te asusta alto. Si. Porque cuando se ve que te ataca y te sale con la media de sorpedidad de sangre. Si eso termina asustando un poco, güey. Me siento... Oh, me pego alto. No, es realiano. Te quiero facha. Te quiero facha. Yo también, güey. Caracos. Y vos, güey. Ah, nunca estás tú, güey. ¿Qué fuiste a un telco de ruta, güey? Eso bueno se hace. Jajajaja. Vamos por la silla y por la ropa. Ah, sí. Aquí vienen las bocinas. ¿Las bocinas al estadio? Bueno, ya no. Eran. Fue. Y aquí viene la pelea con Birkin. ¿Y dónde? Estaba... Había caído. ¿Son cuantos disparos me parece? 6 o 7. 9. 9. La segunda fase es... La cuarta fase es poco. Uy, la embarré ahí. Me equivoqué ahí. Es la mala costumbre, lo siento. Pero no pasa nada. ¿No lo crees? Casi. Casi. Y esa es la pelea con... Sí, ese es un disparo sin querer. Esa es la pelea con uno de los jefes. Bastante corta. Uno de los Birkin. No muy especial, pero... Normalmente te atrasa lo que es esta secuencia. Y empezamos en el laboratorio de Umber. Y deja ir ahí, siendo uno de los lugares más peligrosos del universo. Sí, aquí voy a hacer un guardado. Ah, había un save, así que no era necesario. Pero aquí voy a hacer un guardado porque... Esta parte tiende a ser... Eh... Me puedo morir. Me puedo morir. Acá hay unos leakers que quitan bastante. Son unos leakers verdes que tienen una sola garra. O sea, andan con estoque todo el día. Sí. Sí. Te dicen paja las monedas cochinos, ¿no? Y... Sí. Y te las quitas. Y te las quitas, pues. ¿Qué hay sin nada? Quitan demasiado. Te roban hasta las zapatillas. Te roban hasta las zapatillas. Y lo peor reloj que te pueden hacer guambo, guambo. Están bien. Si hay dos. Ah, lo peor reloj. Bueno, aquí en la revés tiene que ir a buscar un fusil para iluminar todo. Me parece que es en la sala... Este? La primera. Claro. Más que iluminar es que hay un switch que hay que prender, pero no hay electricidad. Entonces, con el fusil no la va a tener. Primero la sala este y después la otra. Está acá en la sala fría. Una sala bastante entretenida. Te sentís hielo. No, oye. El fusible. El fusible. Mira, imagínate, un solo fusible ilumina todo un laboratorio. Gran parte, en realidad. ¿Y cómo se llama? ¿El consumo es súper mínimo? ¿Para qué solamente un fusible ilumine todo el laboratorio? Aunque en realidad solamente es en la transición de energía. Nada más. Vea, yo estuve en el hecho web y ni siquiera entendí lo que dije. Puro chamuyo el hueón. Puro chamuyo. Puro chamuyo. Estoy obligando a strachas. Chamuyo games. Chamuyo games. Ya. Ahora aquí voy a tener un poco de cuidado porque me pueden dar un abracito. Y... No, ya. Todo bien. La sala oeste que es la sala más importante del juego. Sentais... Ustedes ya saben cómo termina esta hueá. Plantas, japoneses... Ya saben cómo termina. Plantas, tentáculos, punaminas... Ya, una de las peores partes del juego es esta. ¿Esto es? Es una de las partes. Vamos. Vamos. Estos líquidos. ¡Wooow! ¡Solio Sin Damage! Es difícil, generalmente uno te golpea, el otro salta y te hace daño y como son tan rápidos, te atacan entre los tres y rip, y rip. Y ahora viene la habitación favorita de los niños. ¿La del Pánico? La del Pánico. Sí, bueno aquí voy a agarrar, esto no se hace en los speedrun del juego, pero... Yo no lo hago. Voy a tomar la mejora de la Magnum, que es bastante potente. Aquí viene a sacar la tarjeta, una tarjeta bastante útil, y la única en el juego. Y bueno, aquí viene la sala favorita de los niños. Una sala bastante hermosa, con hartos animalitos, hartos insectos bonitos. Una pepa de pico, ¿no? Ojalá estuviese. Ojalá estuviese. Ah, no, todavía no. Estaría la pepa pica niña algo, güey. Ah, pero... verdad, era para registrar solamente la tarjeta, pero ya no sabemos la web. Se me ha olvidado así. Bueno, esa tarjeta es tan útil que puedes comprar hasta en Steam con esa web. Bueno, la idea era que entraba esa sala bonita donde había puras polillas culiadas. Y la Rebe tenía... uno pone Wes, registra la tarjeta. Vamos, de vuelta. A todos los culiados. Oh... Sí. Eso pasa. Ahora tiene que devolverse... Eso hacen, eso hacen. Y siguen así hasta... hasta que se cansen. O hasta que te maten. Lo que pase primero. Claro. Ahora se tiene que volver a sacar un disco. Un disquete, en realidad. Y colocarlo en la parte que ustedes vieron recién. No, un disquete. Me siento bien. ¿De cuántos y medio? ¿Ah? ¿De cuánto te trae...? Yo cacho que es de tres y medio. Acuérdate que esta es la época en donde un disquete podía salvar el mundo, ¿no? Literalmente. Un disquete con... 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 En un... Seguido por el hacker. ¡Hackerman! Hackerman. Aquí viene a buscarlo. ¿Se ha caído los carnetes de todo? Sí, bueno. Sí, bueno. Definitivamente. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, el partido de Mundo Stresos estomperó, pero... No ha intendido hablar de eso. Sí, no. Lo es. Bueno, aquí... Está atrás también Expressis. Así que vamos a ver si nos resulta. ¿Es para sacar la vacuna? Está muy cerca. Pero vamos a ver. Ahí está el disco. No fue mucho. La misma wea. No fue para tanto porque generalmente una mordida y después te siguen mordiendo y te siguen mordiendo hasta que se canse. En ese caso fue una pura mordida así que no fue. Acá se suelta la escena y empieza la auto destrucción. Lamentablemente en este juego tienen como un efecto de magnetismo. Si tienes uno cerca te va a seguir mordiendo y te va a seguir mordiendo hasta la eternidad. Es que quieres mucho a Lion. En cambio en el Resident 3 te muerden y después te puedes hacer touch. Aquí Aida muere. ¡Eida no! Se nos fue Aida. Y Lion hace la decisión más inteligente del universo que es pescar el virus y quedarlo lejos. Súper inteligente. ¡Huevón! 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 No compito en la versión de emulado. Pero antiguamente mi PB era... Era una hora 3 minutos 27 segundos. Pero IGT. Porque en general nosotros no contamos RTA. Contamos el tiempo final del juego. Y eso es que generalmente serían como 42 minutos con algo. Así que más o menos estoy como cerca del PB. Pero... Viene la pelea con... La primera. La primera. No son dos. La primera pelea. Son dos. La primera pelea. Son dos. Ahora viene la pelea final. Que es el perrito. ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué? Es un mal RNG. Me va a ir hacia mí. Este es uno de los pocos que se llama RNG. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Yo me toco, man. Sí, bien. El perrito. De Robby. Bien. Ahora preparen... Pranker Zombie. Pranker Zombie. Sí, preparen el timer que revisa. La revisa sale de esta habitación. O sea, de esta transición y es timer. Sí. Vamos a ir ahí. Y... Tiempo. ¡Ahí ya! ¡Cuántos huevos! ¡Vamos! ¡Súbete, huevón! ¡Súbete, huevón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, perdón, no subo, huevón! ¡Perdón, de chucha, subo! ¡Listo, huevón! ¡Listo, huevón! No sé si es esta que la verdad que monta el metro, huevón! ¡Qué coño, huevo! Eso, parkour hueá! Eso es la historia de Claire, pero generalmente el que es canon es Claire A, Leon B, no Leon A, Claire B. O sea, lo que me pasó a mí no es canon. No es canonico. No es canonico. Claro. Esta wea no es canon. Esta wea no es canon. Ahí dice, esa wea no es canon. Directo. Ahora se tiene que ver... Puede decir la historia muy bien. Pero terrible duro. Good day, Ada. Está como la pasta. Miren la cara. La cara, wea. Aguanta, pasta. Mucha mierda hoy. Muy mal. Demasiada, eh. Demasiado de carnes por hoy. Bueno, ahora vamos a ver los créditos porque sí. Porque Podemos. Porque Podemos. Guatanave. Guatadinave. Lo bueno del Resident Evil 2 es que... Aunque uno tenga el disco rayado. En mal estado o cualquier cosa. Es como el tiempo interno del juego. Va como al ritmo del disco. O sea, si va lento, el tiempo va lento. En cambio en el Resident Evil 3, por ejemplo. Si tu disco está en mal estado. Te va a afectar directamente al juego. Porque cuenta RTA. Ahora. Entonces, el Resident 2 tiene como esa ventaja. Ahora, el Resident 2 tiene un... Como un historial bastante extraño de su tiempo final. ¿Por qué? Porque aquí me dice 43.04. Pero probablemente va a ser como una hora 04-05. Y eso es porque a pesar de que yo me salte la escena. Las cuenta igual al final. Es una cosa muy rara. Pero las cuenta al final igual. A pesar de que uno se las salta. Aparte, el desarrollo del juego tomó bastante. Puesto que veo otra versión que es la Resident Evil 1.5. Sería bastante bonita. Pero como no estaba ligada a lo que es Resident Evil 1. Cambiaron todo. Hicieron todo de cero. Si. Pero esta es mi versión favorita por el control. Y porque es la versión más rápida de Resident Evil 2. Es mucho más rápida que PC. Generalmente el récord de PC es como 49 minutos. Y emulado me lo puedo pasar fácilmente en 40-45 minutos. Claro. Y la otra... Y en el otro código de Verónica. Tiene la brillante decisión de que... Ahora, claro. Hay versiones... Que suman tiempo en los créditos. Hay versiones que están jodidas por la versión de GenQ. Por ejemplo, Code Verónica. A pesar de que yo termine el juego. Por alguna razón el tiempo interno del juego sigue contando hasta los créditos. O sea, es como mi PB más 5 minutos. Y es como... Asqueroso. Lo bueno es que están separados por versiones. Por versión de Play. Por versión de Dreamcast. En general. Ustedes se meten al leaderboard de Speedtrans.com. En la parte de Resident Evil. Para verlo con Rebeca. Nooo. Inafune. Si. Inafune. A veces siempre me va a dar cuenta. Te vuelve la plata. Te vuelve la plata, huevón. Te fuiste puta. Generalmente a mi me duele cuando veo el nombre Chinguibikami. Oooo. Esa huevón me duele, huevón. A mi me duele. Cap. Bueno, el sistema... El sistema de ranking. Si. Ahora vamos a... El sistema de ranking... No creo que haya hecho PB pero debe haber hecho una hora 0.4 o 0.5 por ahí. Este fue bastante bueno. Y por ahí viene, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Una hora 0.4 o 0.4. Si, una buena round después de... Bueno, eh... Los rankings acá son súper extraños porque... Mientras menos son mismatas y mientras menos Sprite tome, más alto va a ser el ranking. Y esto es para sacar armas especiales más que nada. No sirve de mucho que digamos. No, es como un valor agregado. Ay que os he quedado. Y por eso el... Un set launcher. ¡Web! Bueno, la deja. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estaba acá como... ¡Woo! ¡Mira la deja que he tenido todo! ¡Estaba hecho mal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Debería me haber sacado una foto al principio. Y yo no recuerdo nada así. ¡Muchas gracias! 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 Estaba hecho mierda, huevón. ¡Caocho pico! ¡Caocho pico! ¡Caocho pico! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo digo? ¿Cómo? ¿Cómo?